En nombre de la plantilla del Bebo y la Blit, queremos celebrar una Feliz Navidad y un próximo año de Virgen. Venga, ahora a todos por favor. ¡Chicos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Viendo el rodaje de Feliz Navidad de Valladolid, ¿vale? ¡El Grinch! ¡El Grinch! ¡El Grinch! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias!